La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la alcaldesa de Andalucía Valle, Elicel Arcila Pozo, por presunta contratación irregular. De acuerdo con el ente de control, el pliego de cargos a la alcaldesa es por presuntamente suscribir un contrato para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable durante la pandemia generada por el COVID-19. Con esto, habría desconocido las normas que regulan los servicios públicos para hacer frente al estado de emergencia económica, social y ecológica. La Provincial de Instrucción de Buga sostuvo que para adelantar el proceso, que incluyó las redes de distribución del líquido en el sector Peñón Alto por más de 300 millones de pesos, se invocó la calamidad pública, con lo que al parecer se desconoció el estatuto contractual. Al ser una obra que no contemplaba acciones que permitieran prevenir el contagio o los efectos del coronavirus, informó la Procuraduría. Según la entidad, Arcila Pozo pudo infringir los principios de responsabilidad y moralidad al no evidenciar un proceso de planeación estructurado para la escogencia del contratista. De igual forma, la entidad señaló que provisionalmente calificó la presunta falta cometida por la alcaldesa como gravísima a título de culpa gravísima.